Hola, ¿sos de los que aman el color, pero no sabes cómo usarlo? ¿O quizás querés combinarlos, pero no tenés ni idea de cómo empezar? ¿O tal vez te enteraste de que el color está vinculado con el bienestar emocional y tenés ganas de utilizarlo como una herramienta para tu bienestar? Bueno, tengo una buena noticia para contarte. La noticia es que tengo una masterclass hecha para vos. Se llama Ama el color y ahí te doy 5 claves para que seas un maestro o una maestra de los colores. Entonces, mira, te muestro la hoja de ruta todavía sin recorrer. Vas a ver qué es el color, vamos a ver los misterios de los colores, vamos a saber cómo combinar para enamorar, vamos a ver cada color con cada emoción y vamos a ver más allá del arco iris. Te voy a contar un poquito qué es lo que vamos a ver en cada perla, en cada estación, en cada parada de este recorrido. En la clave 1 vamos a ver qué es el color, cómo lo vemos, vamos a ver qué clases de colores hay y cómo impactan, cómo nos impactan. Mirá, te muestro rapidito algunas de las imágenes que tengo preparadas para vos. Después viene la clave 2. En la clave 2 vamos a ver los tipos de colores, vamos a conocer el círculo cromático, qué es, cómo se ordenan, vamos a saber que hay colores cálidos y fríos, vamos a saber qué colores te ayudan a estar mejor. Mirá, ahí están algunas de las imágenes. Después viene la clave 3, viene la estación 3 del recorrido y ahí vamos a ver las características especiales que tienen cada color. Vamos a ver cómo lograr climas, ya sea en tus obras de arte o en tus decoraciones. Vamos a aprender a combinar para enamorar y te voy a dar dos avenidas para combinar, la de la armonía o la de los contrastes. Después viene, mirá, vienen las imágenes, me había olvidado de las imágenes. Después viene la clave 4 y en la clave 4 vamos a empezar a hablar de color y emociones y vamos a ver con qué asociamos el color, cómo lo nombramos, porque tenemos palabras determinadas para nombrarlo en distintas culturas, distintas palabras. Cómo te voy a dar un concepto que es importantísimo, el concepto de primarios psicológicos y de opuestos psicológicos, que no son los mismos que en la pintura. Y también te voy a hablar de la importancia de las paletas tonales, que es un tema súper potente que te va a ayudar a conocerte mucho mejor. Mirá, estas son algunas de las imágenes, te las paso rápido. Y después viene la clave 5 y en la clave 5, ¿qué vas a descubrir? Vas a descubrir por qué conectar con el color, qué es lo importante de conectar con el color. ¿Qué pasa con el color y tu personalidad? Y también te voy a derribar algunos mitos que tenemos con respecto a los colores. También te voy a dar algunas claves de cómo utilizar el color en el hogar, de acuerdo a cada habitación de tu hogar, qué colores te benefician. Y también vamos a hablar de un tema que es súper importante, que son los colores bloqueados y cómo desbloquear el color. Mirá, ahí te muestro algunas de las imágenes. Y luego, bueno, luego tengo una sorpresa para vos, una sorpresa que, que hago un spoiler, tiene que ver con los colores. Mirá, acá hay algunas imágenes. Así que, en cada clase, en cada estación del recorrido, vas a tener ejercicios, vas a tener que fijar el aprendizaje, porque yo quiero que este aprendizaje te quede para toda la vida, porque el vínculo con el color es hermoso y te va a abrir muchas puertas y puertas internas de bienestar. Así que, te voy a dar ejercicios que tienen que ver con la expresión, con lo más artístico, pero también te voy a dar ejercicios de autoconocimiento para que puedas crecer luego de esta clase. También te voy a dar algunos ejercicios técnicos de color, para que te puedas lucir y para que, si sos artista o diseñador, puedas hacer cada vez mejores obras. Y, por supuesto, te voy a dar todas las claves y secretos para que disfrutes de los colores. ¿Te gusta? Te traje una buena noticia, ¿no? Bueno, así que ahora, si querés, podés ponerte en acción, porque podemos empezar, podemos empezar esta Masterclass ama el color y, ¿estás listo para las sorpresas? Bueno, espero que sí, porque tengo reservadas un montón de sorpresas para vos. Para eso, tenés que hacer clic en los videos de la Masterclass. ¡Te veo ahí! ¡Te veo ahí! ¡Gracias por ver!